Hoy Porque mil años No te pueden esperar Sé Que fui muy tonto Gastar mi vida En esta horrible Soledad Ya Perdí la cuenta De las noches que lloré De tantas lágrimas Que a solas Derramé Y de las veces Que en mis sueños Te llamé Hoy Voy a arrancarte De la sangre Mi querer Aún sabiendo Que esto sí Me va a doler Porque te llevo Como parte De mi piel Ay chaparra ¿Cómo me traes? Ya Perdí la cuenta De las noches que lloré De tantas lágrimas Que a solas Derramé Y de las veces Que en mis sueños Te llamé Te llamé Hoy Voy a arrancarte De la sangre Mi querer Aún sabiendo Que esto sí Me va a doler Porque te llevo Como parte De mi piel Que esto sí Te lloré Te llamé De la sangre De la sangre Y de las veces De la sangre Gracias por ver el video.